Es muy de Aguascalientes decir que no, sabe. Es muy de Aguascalientes decir muy reborujado. Es muy de Aguascalientes hablar cantadito, sabe. Yo siento que mucha gente dice que hablamos cantado así. Es muy de Aguascalientes decir bien mucho. He identificado que aquí en Aguascalientes tienen una forma muy típica de hablar, así como muy cantadito. Y tiene palabras muy chistosas como sabe, me juntas. No, no, no. O sea que tenemos la tonada. La tonada de hablar así como larguito. Es muy de Aguascalientes decir sabe. Es una onda más de aprendizaje. O sea, como dices a donde quiera que vayamos, una semana, aunque sea dos días, terminamos hablando tal cual. Pues a lo mejor ya viene de antaño. Por ejemplo, Anzina, sabemos que es así, pero ya se hace una costumbre. Llegan clientes, dicen, oiga usted, usted es diferente su hablado. Ah, sí, claro que sí, no puedo cambiar. Allá nací, allá crecí. El cantadito es porque varias, varias culturas se van juntando en cada capital de cada estado. Se van juntando las ideas de cada grupo étnico. ¿Sabe? Ay. Gracias. ¡Gracias!